Un importante convenio de cooperación firmó el Intendente de O'Higgins con sus paredes de las regiones del Maule, Ñuble y Bio Bio en el marco del primer encuentro de intendentes de la macrozona centro-sur, en el que participaron todos los jefes regionales y jefes de divisiones de la zona centro-sur del país, la jornada del miércoles en Talca. El Intendente Juan Manuel Maferrer señaló tras la firma del acuerdo que estas regiones tienen características en común, particularmente en temas de agricultura, turismo y todo lo que tiene que ver con producción. Nosotros conversamos aquí respecto a lo que estamos viendo desde O'Higgins, particularmente tenemos muchas cosas en común, lo que tiene que ver con la conectividad, somos nosotros una región eminentemente exportadora y en ese sentido tenemos proyectos importantes, particularmente el trabajo que queremos hacer sobre el metrotren y la posible llegada hasta Chimbarongo, también la idea es que continúe el metrotren hasta las regiones del sur, estamos trabajando en conjunto, hay los distintos intendentes para ir avanzando en eso y también conversamos bastante sobre la importancia de aumentar lo que es la Ruta 5, cómo podemos también avanzar, particularmente nuevamente el tema de trenes, lo que es carga, que es algo que es muy importante, particularmente para regiones que tienen que ver con la exportación, con la producción agrícola. Y lo otro, como lo dijo el intendente Milata, es fundamental, todo lo que hemos visto respecto al agua. Nosotros son regiones que necesitamos agua, vimos proyectos de embalse, vimos proyectos bastante interesantes, novedosos de cómo enseñamos y cómo vamos aprendiendo como agricultores a adecuarnos lo que es el cambio climático, algo que el presidente Piñera ha sido claro, es algo que vino para quedarse y que nosotros como autoridades ya nos estamos haciendo cargo con proyectos bastante interesantes que van en beneficio de nuestros agricultores. El intendente del Maule, Pablo Milata, afirmó que este convenio permitirá en equipo afrontar problemas y necesidades en común de las cuatro regiones. Tenemos las mismas contingencias, tenemos los mismos problemas y tenemos las mismas necesidades. Y por eso esta reunión con cada uno de los jefes de unidades, de secciones y jefes regionales de nuestros gobiernos regionales, es para intercambiar opiniones, visiones, programas que han sido exitosos y también programas que no han sido tan exitosos para cada una de las regiones. Bueno, prioridades tenemos principalmente la APR y el consumo humano y también agua de riego, que son los proyectos que tenemos cada uno y también todo lo que es el área de salud, donde en estas cuatro regiones se van a conformar más de diez hospitales. Y eso es importante para el crecimiento productivo y para el crecimiento de este centro sur, que son zonas bastante rurales y que tienen muchas necesidades principalmente en lo que son los servicios básicos. El intendente de la recién creada región de Ñuble, Martín Arrau, sostuvo que somos regiones bastante pequeñas, por lo tanto, queda trabajar en conjunto para hacer frente a estos desafíos globales. Tenemos un tremendo desafío y una gran proyección, pero tal como nos pide el presidente Sistema Piñera, tenemos que trabajar en equipo y de eso se trata esto cuando hablamos de la zona centro sur. Cuando miramos nuestras cuatro regiones, regiones más pequeñas como la nuestra, más grandes como otras, si lo miramos en un ambiente global, donde tenemos que exportar al mundo y queremos alimentar, exportar cobre, dependiendo de los desafíos de cada región, somos regiones muy pequeñas y por tanto lo único que nos queda es trabajar en conjunto para hacer frente de buena manera a esos desafíos un poco más globales y también, como comentaba el intendente de O'Higgins, cuando hablamos de cambio climático y mejor uso de los recursos hídricos, también es muy importante trabajar en conjunto, son desafíos que nos superan como región y que lo único que podemos hacer es trabajar todos juntos, mejorar la experiencia, aprender de los errores de los demás, para de esa manera dar un mejor futuro y más oportunidades a todos los habitantes de nuestra región, que es lo que buscamos. Finalmente, el intendente del Bio Bio, Jorge Ulloa, indicó que hay que aprender a solucionar problemas como la escasez de agua potable en sectores rurales, el cambio climático, sobre todo en el secano costero, y mejorar la productividad en sectores agrícolas e industriales, como en el caso del Bio Bio. Tenemos que nosotros aprender a solucionar, y desde esa perspectiva, problemas tan severos como la falta de agua potable en sectores rurales, como la falta de regadío, como el cambio climático, sobre todo en el secano costero, como mejorar la productividad en sectores agrícolas, pero también en sectores industriales, como en el caso de nuestra región, son, por cierto, demandas que tenemos que ir aprendiendo a compartir y a dar solución.